¡Hey que onda chiquillos! Ya es abadabadabadabado Y yo estoy muy contento porque hoy Es día de video Y les tengo una idea super genial Para regalar este día del padre Y bueno no solamente lo puedes regalar a tu papá Lo puedes hacer para tu mamá Para tu novio, para tu novia Hermanos, abuelos, amigos, etc Que no tengo dinero No hay problema Que no tengo tiempo Tampoco hay problema Que no tengo ideas ¿Qué importa? Que esto y que el otro Bueno, pretextos sobran Es por eso que hoy quiero hacer un regalo Super califragilístico espía sencillo Y express Es más, lo pueden hacer en un ratito después de ver este video Ya que yo les voy a facilitar todo Todo, todo, todo Para que les salga rete chulo este detalle Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a quitar los lentes porque no veo bien ¡Ah, no es cierta raza! Vamos a hacer unas divertidas cuponeras Ovales para este día del padre O bien para cualquier otra ocasión Y la verdad es que es un regalo medio cursi o ñoño Pero lo puedes tomar por el lado divertido Ay, pero qué cansancio Mi hijo siempre está de baquetón haciendo videos Que es que en el YouTube y que sabe qué ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo tuve un youtuber? ¿Me entendieron? Yo tuve un youtuber No, pues Y ahora ¿Quién podrá defenderme? ¿Cansado de trabajar y trabajar? ¿Quiere descansar, ver el fucho y cotorrear con sus compas? Acuérdese que su hijo El muy ingenuo Le regaló unos vales al año pasado Que usted Puede utilizar convencieramente Y explotar a su hijo Ya que él Se echó la soga Al cuello Y aquí dice que vas a ser chacho por un día Ah, también quiero mi desayuno Mi café caliente Mi masaje en los pies Y uh Este, bueno Creo que hay que pensar bien De qué van a ser los vales Ok, creo que ya captaron la idea De lo que vamos a hacer Y solamente necesitamos tijeras Ya que en la descripción del video Les dejo los archivos Para que ustedes los descarguen Los impriman Los recorten Y ¡BAM! Ya tenemos un regalo muy especial Para el día del padre O cualquier ocasión Y bueno También les dejo El imprimible De estos lentes Que están súper Súper cool We O sea Estos lentes que tengo aquí Yo los imprimí Los recorté Y ¡BAM! Ya tengo unos lentes así Súper padres Del uno We O sea Dicen ¡DAD! O sea ¿Saben lo que significa DAD en inglés? I mean DAD That means That means Papá En inglés En inglés Éxito Y bueno Rápidamente Aquí tengo mis imprimibles Aquí tengo uno de los vales Por ejemplo Chacha por un día Por si no te gusta hacer el quehacer Un regalo de tu elección Aprovecha Una película Con palomitas Obviamente O por ejemplo Un helado de cinco sabores Estos son nada más algunos de los ejemplos O también esta cuponera Que es más enfocada Hacia el género femenino Para que las mujeres Le regalen a los hombres No necesariamente el día del padre Pueden regalarlo en un aniversario Cumpleaños Lo que quieran Día del amor y la amistad Lo que ustedes quieran Hay unas muy divertidas Por ejemplo Por ejemplo Vale por una noche de juegos No No vayan a pensar otra cosa Son videojuegos Vale por un lonche Llevado al trabajo Por una hermosa mujer Ideal para regalárselo a tu esposo Vale por una noche de compras Pero tú pagas O también este otro Que tiene más picardía Vale por fotos Escandalosas Solo para ti Están geniales Como les dije Este es más enfocado Para que ellas se lo regalen a ellos Y este es un diseño más general Rápidamente voy a recortar Mis cupones Lo pueden imprimir en hoja normal Hoja blanca común y corriente En alguna hoja de color O bien pueden utilizar una hoja gruesa Como cartulina Cartoncillo Opalina Etcétera Aquí ya tengo mis vales O mis cupones recortados Y te voy a dar una idea Si te quieres ver un poco más espléndido O espléndida Puedes regalárselos en una cartera De esta manera Y de esta manera Se llevará una gran sorpresa Al descubrirlos Como ven Podemos hacer un detalle Muy divertido Y en muy poco tiempo Quedan muy padres Y seguramente A la persona que le des este detalle Le va a encantar Incluso tú mismo Puedes hacer tu propia cuponera Si sabes un poco de diseño básico Puedes hacerlos en Word En PowerPoint O en cualquier aplicación Que tú manejes O bueno Si las computadoras Son tu coco Pues aquí ya te tengo Estas dos opciones Para que tú las descargues Las imprimas Y las recortes Y ya está Cuídense mucho Espero que les haya gustado este video Si fue así Denle muchas manitas arriba Para saber Les dejo mis redes sociales En la descripción del video Así como los descargables Para hacer estos cupones Y los lentes Comparten este video Con todos sus amigos Para que conozcan Estas ideas Que están muy padres Déjenme sus comentarios Dudas y sugerencias En la parte de abajo del video Recuerden suscribirse Es absolutamente gratis Y bueno Si no quieren perderse Ninguno de mis videos Les voy a decir un secreto A un lado del botón de suscripción Hay un pequeño botón De configuración Dale click Y selecciona la opción Enviarme actualizaciones De esta forma Se te va a notificar Por correo electrónico Cada vez que yo suba Un nuevo video Ahora si me despido Chicuelos Cuídense mucho Gracias en verdad Por estar al pendiente De este canal Su canal Yo soy Samuel Kun Y nos vemos El próximo sábado Con un nuevo video Les adelanto No va a ser manualidad Tampoco va a ser receta Es más No va a ser tutorial Va a ser un nuevo video Con un nuevo tema Que nunca he tocado Estoy muy emocionado Porque será el primer video De este tipo Y tengo fe En que les va a gustar Así que Estén al pendiente Hasta pronto Chau 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 Chau